¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Labor del Arquitecto, un programa de la Delegación de Atlixco del Colegio de Arquitectos, Asociación Civil. Soy la arquitecta Norma Solís, soy la presidenta de esta delegación, y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo, el regidor Miguel Ángel Ordóñez Ramírez. Bienvenido, regidor. Un gusto saludar a todos, auditorio, mi estimada arquitecta y maestra. Un gusto poder coincidir y agradezco mucho esta gran invitación en su segundo episodio de este programa. Muy bien. Miguel, a mí me gustaría resaltar tu currículum, porque yo sé que a pesar de tu juventud, tú tienes una gran ya experiencia. Tú eres egresado de la libre de derecho como abogado, también estás en la misma institución, estás estudiando una maestría en administración, función y políticas públicas. Has trabajado también en el Gobierno de la República y en la Secretaría de Desarrollo Social, en el Instituto Poblano de la Juventud. Has tenido diversos cargos, tienes una trayectoria política también importante, pero yo creo que uno de los más importantes cargos que has tenido hoy es servir precisamente a tu municipio, Atlixco, como regidor de ecología. Sí, es la principal trayectoria que puede tener un atlisquense es que pueda trabajar para su tierra. Y en esta ocasión estamos como regidor presidiendo la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Asimismo, estamos representando como vocal en la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil, en la de Turismo, Cultura y Tradiciones, y no menos importante, la de Juventud. Y eso son hoy lo que nos delega los ciudadanos de Atlixco a través del sufragio que hicieron en el 2018, en el cual estamos ahí en representación del Ayuntamiento. Un gran compromiso. Efectivamente. Tú tienes una de las regidurías más importantes, la de ecología. Tienes que recordar que hemos coincidido muchas veces, hemos tenido grandes pláticas, coincidimos en un diplomado, y desde allí nos fuimos hasta el origen de nuestra ciudad, que fue conocida como el Granero de América. Efectivamente, bueno, en esta intervención la divido en dos. Coincidimos en el Diplomado de Historia y Patrimonio Cultural de Atlixco, que organizó el Ayuntamiento en colaboración con una asociación civil que representa la maestra Beatriz Zafra. Y asimismo, también coincidimos con el director de este espacio de difusión, el maestro Abacún Reyes, en el cual hemos logrado coincidir con muchas cosas, donde vimos las diferencias. Y como segunda parte, sí me gustaría aclarar un tema, de que tenemos una de las regidurías más importantes hoy por lo que estamos viendo en el cambio climático como primera parte, pero como regidor normalmente se las dejaban anteriormente como regidor de oposición. Las regidurías de ecología y medio ambiente eran la menos importante, la que a nadie le interesaba. Normalmente se la daban a los regidores de oposición que se sientan hasta el final. Como si fuera puesto menos, como si la ecología fuera un tema menos importante. Efectivamente. Y hoy, en esta época, en este contexto social que estamos viviendo, hoy el medio ambiente es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que el medio ambiente ya va en armonía con la arquitectura. Claro, porque es el espacio donde vivimos. Efectivamente, debe de ser de manera armónica. También, como lo hizo en su intervención, que es lo que hace un regidor, pues pertenece a un órgano deliberativo que es dentro del cabildo, que es el máximo órgano del ayuntamiento de Atlixco. Y también aclarar algo, y a veces es como la barrera que a veces tenemos como servidor público en este momento como regidor, en el sentido de que tenemos solamente facultades deliberativas, más no ejecutivas. Esas ejecutivas es a través del presidente municipal y todo su cuerpo de servidores públicos en las diferentes secretarías que se desempeñan. Sin embargo, no te has alejado de las acciones de, yo sé, de reforestación que has estado presente. También estás presente en los diferentes programas que se están elaborando. Yo sé que estás muy atento. Independientemente de tu formación como abogado, ¿te has preparado también en el tema de ordenamiento urbano? Así es. Primero hay que aclarar una situación, ¿no? De los pensadores que hemos tenido en el mundo, había un pensador que decía si hoy fuera el último día de mi vida yo plantaría un árbol. Y efectivamente, a través de CONAFOR, a principios de esta administración, logramos tener un recurso de 5 mil árboles. Eran 3 mil árboles trueno y 2 mil árboles de fresno. Los estuvimos obsequiando a todas las personas que deseaban plantar un árbol. Obviamente, el fresno y el trueno son árboles completamente diferentes. Pero en esa situación era apostarle a favor de la ecología. Si ustedes lo recuerdan, en el 2019 tuvimos ahí un problema, pues, ecológico y ambiental de que no podíamos... Había una nube, una nubosidad. Y era una nubosidad de contaminación también que se sumaba con el tema volcánico. ¿A qué vamos con esto? Sobre todo, la principal responsabilidad que hay. En todas las carreras ya de cualquier universidad, algo tiene que ver la transversalidad del tema ecológico. En todo tema de política pública, se debe de ver también la viabilidad en el tema del ecológico. En Atlixco tenemos muchos retos en el tema ecológico, como lo que es el servicio de limpia, la destinación de esos recursos, de los residuos sólidos urbanos que tenemos en Atlixco, que son bastantes. Y, bueno, ese es uno de los tantos retos que tenemos en el tema del medio ambiente. Tú naciste en Atlixco, vives en Atlixco, y tienes un compromiso muy fuerte con nuestra ciudad. ¿Cómo ves a nuestro municipio en el tema ecológico? ¿Cómo lo evalúas? Preocupado, como todos. ¿Por qué preocupado? Porque tenemos un servicio de limpia deficiente, no deficiente en el sentido de que no se le está dando solución. Hay que ser claros. Tenemos 15 vehículos de parque vehicular para la recolección de la basura. ¿Cuál es la barrera? ¿Cuál es la situación en la que estamos enfrentando a todos los atlisquenses? Es que esos camiones de basura se han ido descomponiendo durante el tiempo que fueron adquiridos. Entonces, ese es uno de los principales retos. El segundo es el relleno sanitario. El tema del relleno sanitario, como antes se creía, el tema de los residuos sólidos urbanos era de manera lineal. Es decir, se producía y al final se enterraba. Hoy se deben de generar estrategias de una manera cíclica, de que pueda existir un tema de reciclaje. Somos un municipio que estamos desechando mucho orgánico, en lo cual se puede terminar de hacer composta. Estamos perdiendo recursos en que los recursos inorgánicos no se estén reciclando y se estén adjudicando a favor del ayuntamiento. Y otro reto también que debemos también enfrentar, que sí exista la viabilidad de la autonomía del servicio de limpia para que haya un mejor desempeño en el tema de la basura. Me gustaría que viéramos unas imágenes. Claro que sí. Que son, se ven como paisajes muy bonitos del lado poniente. Ahí estamos viendo el Valle de Atlixco del lado del Cerro de San Miguel, la parte de atrás, el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Pero ahí, y la siguiente imagen tenemos del lado oriente, lo que es la ciudad, el centro de la ciudad. Estamos viendo... Se le llama la Cordillera del Tenso. Exactamente. Esto es lo que es la Sierra del Tenso. El primer cuadro de la ciudad, ahí está el Zócalo, ¿no? A la anterior, por favor. En esta imagen, yo quiero que tú observes de qué manera ha ido creciendo la ciudad y cómo se ha ido comiendo el campo. Claro. Eso es muy importante porque la ciudad está expandiendo su mancha urbana en lugar de concentrarse donde hay servicios y donde existe la infraestructura urbana necesaria para la vivienda, se está yendo hacia el campo. ¿Tú qué opinas de eso? Ahí sí están observando la imagen, los que nos están viendo. Estamos viendo primero el primer cuadro de donde está el Palacio Municipal y la iglesia dentro de donde está el círculo del Zócalo de Atlixco. ¿Qué estamos viendo? Estamos primero viendo, sí, hay un crecimiento urbano, pero estamos viendo por qué ese crecimiento urbano va dividido en cuadrantes y posteriormente hay un desorden de las calles. Es lo que yo quería que aprecias. La primera parte es que no hay un ordenamiento territorial concreto. ¿Cómo es posible que una ciudad colonial del siglo XVII, donde estuvo su máximo esplendor, por así decirlo, sabemos que la fundación de Atlixco data desde el siglo XVI, en ella podemos ver que había un verdadero ordenamiento, había cuadrantes. En la siguiente imagen vas a poder observar lo que estás comentando. Efectivamente, ahí estamos viendo. Entonces, sí se nota mucho que Atlixco ha tenido un crecimiento exponencial y no es malo, realmente no es malo, pero todo debe tener un orden. Efectivamente. Todo debe tener un crecimiento que permita a sus habitantes poder tener una vida de calidad. Sin esa calidad de vida, pues se va demeritando y los servicios no van a ser suficientes. No ha habido un correcto ordenamiento territorial, y lo hemos expresado diferentes regidores y de otras administraciones en el propio Cabildo. ¿Cómo es posible que en el propio siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, había un correcto ordenamiento dentro de la estructura? Había un correcto respeto a las zonas de cultivo, y hoy cualquiera quiere crecer y quiere construir de manera desordenada. Y debemos de tener y respetar estos cuadrantes para crecer como las ciudades que han llevado un ordenamiento correcto. Puede ser Barcelona, por dar un ejemplo. Quiero que veas la siguiente imagen. A ver, ahí tenemos la avenida Independencia, donde está ahí un banco color azul, para no dar comerciales, y bueno, obviamente ahí está el Mercado Benito Juárez. Miguel, este es un tema muy interesante. Quiero que continuemos platicándolo después del corte, porque todavía te tengo otra imagen y una petición personal que yo te voy a hacer. No se vayan, vamos a ver la siguiente imagen. Recuerden seguir Hechos de Atlixco TV en sus diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, ahí lo pueden encontrar. Después del corte vamos a continuar esta interesante charla con el regidor Miguel Ángel. Ven a conocer los viñedos. Conoce nuestro nacimiento del vino 100% atlisquense. O si lo prefieres, toma un picnic en familia o con tu ser querido. Realizamos catas de vino y prueba nuestra especialidad, vino mingo. Estamos en Caminola Sabana, 1406, en la Trinidad de Pangol, en Atlixco. O haz tu reservación al 244-130-3281. Atlixco de mis sabores. Toda una experiencia, un lugar lleno de actividades familiares. En nuestro restaurante puedes encontrar una gran variedad de platillos regionales e internacionales. Disfruta de nuestro minigolf y de los paseos en lancha. Da un tranquilo recorrido por nuestro vivero. Quédate en nuestro hotel y relájate con un buen masaje. Estamos ubicados en kilómetro 4.5, carretera Atlixco y Zúcar, frente al fraccionamiento El Cristo, en un horario de miércoles a lunes de las 9 de la mañana a 6 de la tarde. Atlixco de mis sabores te está esperando. ¿Cómo se va a llamar? No sé. No sé. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va? No sé. No sé. Estela. Desde Luven, Bélgica, 600 años de experiencia, único sabor europeo. Joyería Fabs, ubicada en calle 3 Poniente, número 503, letra C, Colonia Centro. Ofrecemos servicio gratuito de limpieza en joyería de plata. Además, encontrarás finos estuches, relojes para dama, caballero y nuestra exclusiva línea de auténtica Perla de Río. Ven a conocer nuestros diseños únicos en joyería de plata .925. Aceptamos pagos con tarjeta y contamos con sistema de apartado. Joyería Fabs, un hermoso detalle. Agua purificada, la soberana. Estamos comprometidos con tu salud y la salud de nuestros colaboradores. Por lo cual, cumplimos con las reglas estrictas de higiene. Consúmelo local. No hay origen más puro que el que viene de nuestra tierra. Ni mejor forma de conectar con la naturaleza que bebiendo de ella. Búscanos en nuestra matriz, en la avenida Manuel Ávila Camacho, número 901, Colonia Álvaro Bregón. Haz tu pedido al 244-44-50093. Agua la soberana, comprueba nuestra calidad. Hotel Villa Mariposas, un lugar familiar donde podrás disfrutar de nuestras cómodas instalaciones y haremos de tu estancia una experiencia inolvidable. Contamos con piscina climatizada. Además, ven y cárgate de energía en nuestros amplios y hermosos jardines. Estamos en Calle Camelias, número 1007, Colonia Los Ángeles, en Atlixco, Puebla. Bueno, pues ya estamos de regreso. Les recuerdo seguirnos en las redes sociales. De Hechos TV. Y continuamos con esta interesante charla con el regidor de Ecología, el licenciado futuro maestro Miguel Ángel Ordóñez. Muchas gracias, maestra Norma. Estábamos con el tema de las imágenes. Por favor, la imagen de la avenida Independencia. Si nos puede apoyar producción con la otra imagen. Ahí tenemos la imagen de la avenida Independencia. Así es. Quería ir de lo macro a lo micro. Te mostraba las imágenes de los volcanes hermosos que tanto disfrutamos y de que tan orgullosos nos sentimos por vivir en este valle. La imagen de la Sierra del Tenso, nuestro centro. Pero, ¿qué pasa cuando venimos ya a lo micro? Ya a nivel escala humana nos encontramos con... Con esta imagen. Con este desorden. Pues acá es preguntarle primero a los que nos están viendo desde Hechos TV, ¿qué opinan de esta imagen? ¿Qué es lo que están viendo bien? ¿Qué es lo que están viendo mal? Si realmente hay un ordenamiento, si hay una correcta movilidad. ¿A quién se le está dando prioridad? Si al peatón o se le está dando prioridad a los automóviles. Y por supuesto tiene que ver con el tema ecológico. Quisiera que vieras la siguiente imagen, porque ahí es donde yo te voy a hacer una petición. Claro. Ahí, ¿dónde es? Ahí es Las Bugambilias, y si no me equivoco, puede estar por Solares. Son los Solares. Ah, para que así conocemos a Tlisco. Pero la petición que yo te voy a hacer es que se trabaje también mucho desde tu trinchera en este tema de los Solares. La colonia Solares Grandes y Solares Chicos son de los primeros asentamientos que hubo en esta ciudad. En algún momento, para mí, es una situación equivocada el pavimentar o adoquinar calles, porque si nos damos cuenta se ve muy bonita la imagen con las flores y los árboles. Pero, ¿qué pasa en esta época del año? Empiezan a secarse, las hojas a caer, y no hay en dónde se regresa esa materia orgánica, ni la lluvia que llega a absorberse al subsuelo. Entonces, eso sí es preocupante, porque la zona de los Solares, que es una de las más importantes, que incluso se están encontrando diferentes vestigios arqueológicos, se está perdiendo. Efectivamente. Hay una deforestación muy, muy importante en la zona. Soy vecino de la colonia Solares, tanto Solares Chicos como Solares Grandes. Soy vivo en la colonia Ricardo Treviño, y hay que quedar claro, ¿no? No es donde los primeros asentamientos, fueron de las primeras colonias, y de acuerdo al arqueólogo Miguel Medina Jaén, data y trae la hipótesis de que los asentamientos humanos que había en ese momento datan de hace 3.000 años. Es muchísima importancia y tiene toda la razón qué estrategia estamos teniendo para el tema del subsuelo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es impermeabilizar y tener los errores que tuvo la Ciudad de México con el tema del segundo piso, que volvieron ciudades de concreto y no hay la oportunidad de la absorción del tema del agua, y en algún momento, y tiene mucha razón la propuesta, estaremos comprometiendo que el nombre de qué es Atlixco, el agua, ¿no? Así es. Entonces ya vamos, en lugar de tener un subsuelo fértil, rico en agua, rico en todos los minerales que tenemos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a carecer de agua. ¿Qué es lo que se debe de generar? Reintegrar las ingenierías de las calles y hacer lo que han emprendido algunas alcaldías de la Ciudad de México donde haya métodos a través de macetas de absorción de agua que podría ser una de las propuestas. Puede ser. Yo vi una fotografía aérea de hace por lo menos 50 años en donde la zona de los solares estaba totalmente tupida por las huertas que existían. Estaba considerado uno de los pulmones de la ciudad y hoy se está perdiendo. Entonces, ahí hay un foco rojo que yo sé que es trabajo del presidente de los diferentes programas de ordenamiento, pero sí es importante que la labor que tú tienes como regidor de ecología sea muy puntual para evitar la pérdida de esas áreas. Acá hay una reflexión. En la parte de atrás del Cerro de San Miguel de lo que es solares, lo que son los solares, grandes solares, chicos, hay una infinidad de huertas y esas huertas debemos de luchar y darle viabilidad a todos los usuarios de esas huertas que las conserven. Pero acá está la otra reflexión. Del otro lado, de donde está el primer cuadro de la ciudad, ¿cuántos realmente pulmones tenemos si no es nada más el Cerro de San Miguel? Y entonces, ¿qué es lo que debemos de limitar? También es seguir dando permisos en las construcciones dentro del Cerro de San Miguel porque le debemos de dar prioridad, no porque no queramos que construyan, sino darle prioridad a que necesitamos tener pulmones naturales del propio Cerro de San Miguel para que podamos beneficiar al tema del medio ambiente. Otra cosa también que es importante, una de las razones por las que se han estado acabando las huertas es porque las acequias que cruzaban toda esa zona se han secado, se han tapado, se han modificado y ya no tienen agua. Efecto, esa es una de las... Esa es una realidad y es una problemática muy puntual. Sí, esa es una de las prioridades que debe de existir. ¿Cómo se puede hacer? Generando estímulos, ¿no? Estímulos en el tema del predial de aquellas personas que estén... Eso podría ser. Eso puede ser una... Estamos dando soluciones porque es un programa principalmente académico, principalmente de debate, de diálogo y de contrastar de que la mejor idea es la que prevalezca. Y una de ellas es que estimulando a aquellas personas que siguen conservando huertas van a terminar siendo pulmones para nosotros, pulmones naturales que a través de un impuesto se puede estimular a la reducción del tema del pago del predial. Bueno, precisamente esas propuestas que dices pueden ser incluidas en lo que el ayuntamiento hoy está haciendo como talleres del programa local... Del plan de ordenamiento ecológico local del municipio de Atlixco. Hago ese. Ese es el nombre correcto. Mira, yo soy de la idea de cualquier programa que venga en pro de Atlixco. Bienvenido a trabajar porque a veces podemos criticar mucho pero si no participamos cuando nos llaman, si no estamos atentos o si no proponemos pues no va a haber ningún cambio. Efectivamente. ¿Qué es lo primero que hay que explicar del plan de ordenamiento local del municipio... del plan de ordenamiento ecológico local del municipio de Atlixco? El primero es un instrumento gubernamental que usa el propio gobierno para la viabilidad del uso del suelo desde el punto de vista ecológico y cuáles son sus prioridades en el tema de producción y no comprometer el tema de los cultivos y su desarrollo económico. El día de hoy... Exactamente. ...va a ser... Bueno, este programa va a ser transmitido la próxima semana pero el día de hoy, miércoles 21 de octubre, tú y yo coincidimos en un taller. Vamos a ver las imágenes. En donde... En estas imágenes que fueron tomadas en el Salón de Cabildo. Ahí estamos viendo al director de desarrollo urbano, el arquitecto Miguel García Sosa. Sí, y al consultar, no recuerdo su nombre, pero se nos convocó para participar de este taller. Estuvo presente el Colegio de Arquitectos del Cabapac, los del Valle, estuvimos nosotros como Capac, estuvieron los ingenieros civiles, estuvieron también otras organizaciones de abogados. Efectivamente, ahí, ¿qué se estaba haciendo en ese taller? Pues se está haciendo todo la planeación del ordenamiento ecológico, donde están participando especialistas, hay muchos con... debate en el tema de esto es viable, esto no es viable, pero ahí hay que rescatar algo dentro del plan de ordenamiento ecológico. De los 217 municipios que hay en Puebla, solo el municipio de Coetzalán es el que tiene un plan de ordenamiento ecológico. Queremos que Atlixco sea el segundo, pero siempre prevaleciendo los intereses de los atlisquenses a favor del medio ambiente. Y yo lo que me mencionaba al principio, eso nos va a dar una mejor calidad de vida y le vamos a dejar a quienes nos sucedan un mejor futuro. Así es, sería bueno que se involucraran en este tema del plan de ordenamiento ecológico, si tú nos estás viendo y estás interesado en participar o alguna de tus ideas quieren que sean escuchadas o alguna problemática quieres que sea escuchada, por ejemplo, en donde vives, tu barranca está siendo contaminada o lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la colonia San Alfonso, que hay mucha quema de basura clandestina, todo eso debe de ir integrado en el tema del plan de ordenamiento ecológico para darle mayor viabilidad. Debemos de estar todos unidos en nuestra casa haciendo este silogismo, si tu casa la mantienes limpia, ¿por qué la casa de los atlisquenses no hay que mantenerla limpia y cuidándola en el tema ecológico? Hay una cantidad de situaciones que se deben de analizar. Lo que hoy estuvimos haciendo fue el diagnóstico pronóstico. Apenas se están analizando estas problemáticas, entonces sí es importante que por medio de una consulta pública se convoque a más personas para que ellos puedan seguir participando y hay una cantidad importante de problemáticas. Maestra Norma, esta es la viabilidad de este programa, que conozcan que es un plan de ordenamiento ecológico, necesitamos a través de estas reflexiones que hicimos de las imágenes cómo queremos crecer, cómo queremos el atlisco del futuro, cómo tú quieres al atlisco del futuro, crecer ordenadamente o crecer desordenadamente. Entonces, esa es la pauta en la que nosotros debemos de enfrentar, que conozcas, si quieres mayor información, pueden contactarnos en las redes sociales de la arquitecta Norma, con un servidor en las redes sociales como Migue Ordoñez y ahí podemos ver en darte mayor visión de lo que es el plan de ordenamiento ecológico y escuchar a lo mejor también más propuestas en este tema del medio ambiente. Bueno, Migue, yo te digo con mucho aprecio, Migue, muchas gracias por acompañarnos, este es un tema que da para mucho y yo espero que no sea la última vez que nos visites, que cuando ya esté concreto el programa nos puedas, puedas estar también con nosotros para presentarlo, para poder concluir y estar orgulloso de un trabajo que se hizo y quedarte con él, con esa sensación de haber hecho la tarea. Claro que sí, Maestra Norma, le vamos a tomar la palabra y dejarle claro a los que nos están viendo que nos dejen sus comentarios, vamos a respondérselos y también vamos a a darle respuesta a cada uno de ellos y también escucharlos y aceptamos todo clase de críticas y todo clase de debates porque dicen que los mejores optimistas que puede haber son los críticos y esos son ustedes para saber escuchar a cada uno de los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya nuestra última sección dentro del programa es el anuncio clasificado de los agremiados de la delegación, el arquitecto José Héctor Faustino Martínez y Vega y están sus datos para sus servicios profesionales, la arquitecta Guadalupe Ramos Torres, también agremia, también de REO del municipio de Atlixco y una servidora, la dirección de mi despacho, mi número y correo de contacto. Bueno, vamos a despedir este programa, les agradezco mucho su atención, nuevamente agradecerte Miguel, que ha estado con nosotros y pues nos vemos la siguiente semana. Soy la arquitecta Norma Soliste Pepa y les reitero mi agradecimiento por la atención a este programa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.